Hola mis hermanos y hermanas, querida familia en el Señor, una bendición y un saludo súper especial para todos ustedes. Gracias por ser parte de esta familia de Púlpito Digital de Mega Giga Bendiciones. Bueno, ¿alguna vez te has sentido menos que los demás? ¿Has tenido de pronto el complejo de inferioridad? ¿O lo contrario te has creído que eres mejor que los demás? Bueno, simplemente yo te invito a que hoy vamos a reflexionar cómo viven las cebras. Las cebras, todas tienen rayas y ninguna de ellas pelea para ver quién más rayas tiene. O si las rayas de la una son más grandes que la de la otra. Igual las jirafas, mis queridos hermanos, tampoco están midiéndose a ver quién tiene el cuello más largo que el otro y quién tiene las patas más flacas tampoco. El elefante no mira a ver quién tiene la trompa más larga, mis queridos hermanos, ni el monito con la colita tampoco. Así que nosotros deberíamos de aprender de ellos, nos dan grandes lecciones en la vida. Oiga, somos inconformes como Dios nos creó. ¿Se imagina que usted fuera una cebra? ¿Se imagina que usted fuera una jirafa? ¿Se imagina que usted fuera una ballena? ¿Se imagina que usted fuera un hipopótamo? Bueno, tendría uno que acostumbrarse, mis queridos hermanos. Y Dios nos hizo a nosotros con características tan especiales, con moldes tan especiales. Y nos quejamos. Oiga, somos inconformes con todo lo que Dios nos ha dado. Y nos encanta compararnos y eso es malo. El mundo nos bombardea con mensajes que pueden desencadenar sentimientos de inferioridad. Promete felicidad y satisfacción si conducimos el mejor automóvil, si vestimos la ropa de moda, etc. Y en la naturaleza no hay esa competencia. Mis queridos hermanos, a eso es lo que yo quiero llegar. Tenemos que nosotros aceptar lo que Dios nos ha dado en la vida. Que usted tiene ojos negros, ojos marrón, ojos verdes, ojos azules, lo que sea. Que usted es bajito, corto, quiera ser así porque usted es especial, irrepetible. No hay un molde igualito a usted, mis queridos hermanos. Ni siquiera muchos gemelos o mellizos como le llamamos. Muy a menudo miramos los aspectos externos. Externos. Para demostrarnos a nosotros y a los demás que somos valiosos. ¿Sí? Incluso llegamos a pensar si solo me viera mejor. Si tuvieran más dinero, si fueran más inteligentes, si mis padres fueran famosos y tuvieran los apellidos más nobles del mundo, me aceptarían. No es sabio dejar que las opiniones y los estándares de los demás determinen nuestra estima. La única evaluación correcta de lo que nosotros valemos viene de aquel que nos amó tanto, que es Jesucristo nuestro Señor y Él, el Hijo de Dios. Dios no vino a hacer comparación en Jesús, no vino a probarse la mejor ropa de los reyes. Él aceptó como era. Por eso el apóstol San Pablo dijo a sus lectores que al valor de la vida se obtiene de conocer y comprender todas las dimensiones del amor que Dios siente por ellos. No se nos olvide que el Señor nos dice que nos dará todas las cualidades y todas las cosas que pensamos que vencerán nuestra sensación de inferioridad. En Efesios 3.16 nos dice, en vez de eso, nos promete fortalecernos con el poder del hombre interior. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero su método de trabajar es de adentro hacia afuera, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te imaginas que fueras un perro de alma tal? Yo creo que no estarías contando cuántas manchitas blancas tienes. Si fueras una de estas cebras, tampoco. Conténtate con lo que te ha dado el Señor y sé feliz. Bueno, recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que ahí vienen las bendiciones. Porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y victoria. Ánimo, quiérete como eres.